¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Quise, mi nena Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Tú eres una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Sé que me extrañas Tú no es mi cama Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Ándame ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer? Pa' que tú seas mi mujer Baby, dime qué tengo que hacer Pa' que tú seas mi mujer Llevo con el diablo Pa' allá Tengo tu amiga Pa' acá Remota esa naga Pa' acá Y nos vamos, nos comemos Allá Tengo el diablo Allá Tengo tu amiga Pa' acá Tengo tu amiga Pa' atrás Pa' atrás Y nos vamos, nos comemos Allá Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Llevo con el diablo Me mueve una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Oh, 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 oh Baby, no baila Oh, oh, oh Ya da mi cama Toma ilustín los tacones Ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que me la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me va a esquimar Y con la pela yo me pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Uh, ah Estudando y bailándome Calentito tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer Una llaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Ándame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, ah Maradime si tirando Y tocándolo y un nati Amor Uh, ah Uh, ah Balecita Balecita